Muy buenos días, me encuentro ubicado en Alpuyeca, municipio de Xochitlpec, Morelos, en esta área que es parte de la caseta de este lugar que comunica a Acapulco con la Ciudad de México. Bueno, pues en este lugar se estableció un plantón, un cierre definitivo de esta autopista durante una hora desde las 9 de la mañana y bueno, ya fue liberada nuevamente esta vía de comunicación. Sin embargo, el problema continuará, refieren que si el gobierno federal, bueno, los manifestantes son miembros de la CIOAC, refieren que si el gobierno federal no les libera los recursos para el campo como lo están demandando, pues continuará este movimiento. En una hora vuelven a cerrar otra hora y así intermitentemente continuarán con esta movilización que es el cierre carretero, tanto aquí como en Cuautla y otras partes del país. Es lo que nos dan a conocer los miembros de la CIOAC que están demandando más recursos y apoyos al campo nacional por parte del gobierno federal. Ellos además tienen un plantón en la Ciudad de México, nos refieren y también, bueno, realizan movilizaciones en este caso en el estado de Morelos que están afectando a cientos de automovilistas y choferes del servicio que necesitan de ese servicio de la autopista que comunica Acapulco con la Ciudad de México, aquí a la altura del estado de Morelos. Soy Hugo Barberi, sigo reportando para ustedes en Masegual Periodismo Independiente. Gracias por estar con nosotros aquí y en nuestras demás redes sociales.